Ahí está Bueno, decíamos Esta fila me marca variables De lana de un lote de animales Esquilado pre-parto Y esta otra acá abajo Esquila tradicional o post-parto Bueno Y en general que se produce Perdón Tenemos variables de finura Rinde, largo de mecha y resistencia Lo que mejor La variable más afectada Por pasar de un tipo de esquila a la otra Es la resistencia Fíjense que son valores que superan Los 30 newton por kilotex Y si me voy A los datos de la esquila tradicional O post-parto, los tres valores Están Por debajo de ese 30 newton Por kilotex Eso me determina que sean lanas quebradizas Que sean lanas frágiles Bueno, y esto es todo lana Le decía merino Y por qué se la separa En tres columnas Porque se la separa En lote de lana De animales de precordillera De meseta Y de costa Este es el principal motivo Por el cual la esquila pre-parto Ha tenido mucha difusión En la Argentina Porque mejora La resistencia De la mecha Si la hago pre-parto ¿Sí? ¿Por qué se da eso? Bueno, en general Bueno, porque muchas ovejas Entran en un estrés nutricional Después del parto Por los requerimientos de lactancia Y afinan la fibra ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿Cómo se clasifican las lanas? Hay diversas formas De clasificarlas, ¿no? Pero en la Argentina Lo que más se está usando Y cada vez se populariza más Es clasificar Con lo que se denomina Sistema pro-lana ¿Sí? Es un sistema que inventó La Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca ¿Sí? Y clasifica la lana avellón Acuérdense Lana avellón es toda Lana del tronco Y lana del cuello La de mucho valor comercial Con estas siglas Que ven acá Y la lana no-vellón O pedacería Que era, digamos Acuérdense Cabeza Barriga Y garra Con estas otras Siglas que tienen acá Bueno, y acá les describe Por ejemplo Esto lo van a encontrar En internet Busquen Sistema de clasificación pro-lana Y les va a dar Digamos Para cada una de las siglas ¿Qué característica Tiene esa lana avellón? O Lo que es pedacería ¿Está? Entonces, bueno Le va desde una calidad superior A una calidad inferior ¿Cómo se clasifica El lote de lana O lana de un animal individual? Esto cuando se hace Bueno, se hace en la esquila misma La comparsa Que es el grupo de gente Que va a esquilar Al campo Se denomina así Comparsa Tiene un clasificador de lana Habilitado Que tomó el curso este De la secretaría Y sabe clasificar Por sistema pro-lana Bueno, y lo que era Parte de novellón O pedacería En este tipo de clasificación Bueno, yo les dije Que se hacía en la esquila Fíjense Estos son bastidores Dentro del mismo galpón de esquila A donde Según la sigla GR, PA, INF, BBB, BGA Los distintos tipos de lana Una vez esquiladas Después de la mesa de embellionar Y de la clasificación Se tiran a estos bastidores Para hacer Fardos Con Clases de lana similares Bueno, acá tienen Una etiqueta En un fardo de lana Donde figura La clasificación Pro-lana Que es Este triple A Esta es lana Muy buena calidad Porque la triple A Es de muy buena calidad Y después Bueno, la ficha Consta El productor El nombre del campo El nombre Del Del contratista De esquila El dueño De la comparsa Que va a esquilar Y La categoría de lana Que tiene este fardo Por ejemplo Dice Cap Of Capón Y oveja Todos los vellones De esos capones Y ovejas Que clasificaron Como triple A Están mezclados Acá en este fardo ¿Importa mezclarlos? No Porque realmente Son de De categoría similar Bueno Esto se los paso rápido Pero van a encontrar Que se clasificaba Subjetivamente Antes en la Argentina Lana supra Muy buena Regular Etcétera Hoy en día Lo que más se usa Es clasificación Pro lana O directamente Si se tiene El análisis Mencionar Los resultados Del lote En finura La unidad Por supuesto De la micra Bueno ¿Cuándo hacemos La clasificación? En parte Ya lo fuimos viendo Se puede clasificar La lana De un animal En pie Que es subjetiva Pero en general Lo que un inspector Descubre Si son defectos Groseros O defectos Sanitarios De un vellón Realmente Se da cuenta Se pueden clasificar Según sexo Oveja Capón Carnero Lana de borrego Lana de borrega O lana de corderos Acuérdense que los corderos Por una cuestión Netamente económica No se están esquilando Directamente Se esquila ese animal Por primera vez En su vida Como borrego Como borrega ¿Por qué cuestión económica? Bueno Porque lo que se gana Con la venta de lana De un cordero No alcanza a pagar El costo de esquila Entonces a ese animal Se lo deja al anudo Hasta el año siguiente Bueno Y hay otra clasificación Que es Denominarla Lana madre O animales De segunda esquila Acá Lana madre Incluye la categoría Oveja Capón Y carnero Porque son lanas Digamos De crecimiento De un año Porque es Entre la segunda Perdón Entre la primera Y la segunda esquila ¿Sí? Bueno Y según el tiempo De crecimiento Lo que decíamos antes Lana de primera esquila Para borrego Para borrega Lana entera Aquella que tuvo Un año de crecimiento Entre esquila Y esquila ¿Qué hace un campo? ¿Qué tipo de esquila adopta? Bueno Ya lo dijimos O esquila preparto O esquila en fecha tradicional Entonces Esas fechas Las tiene que seguir manteniendo No puede estar variando De un año a otro Pasar de preparto Tradicional O a la inversa Bueno Y según procedencia Antes se clasificaban Según de donde venían Si eran lanas correntinas Por ejemplo Se sabía en general O los compradores de lana En general Saben cuáles son Los defectos De las lanas De aquellas zonas Si son corregibles O no Durante el lavado Y En base a eso En general Cotizaban Bueno Y según la cantidad De impurezas vegetales Se clasifican Como tienen ahí En limpias Sin contaminación vegetal Salpicadas Con muy poca contaminación vegetal Con semillas Y muy semilludas Bueno Y acá tenemos Algunas fotos La lana de cordero ¿Por qué se caracteriza? Porque le falta cohesión Las mechas se desarman Uno esquila ese vellón Y la lana se desparrama En el suelo La lana de borrego Como todavía no se esquiló Forma este tirabuzón De borrego De borrega ¿No? La punta de la mecha Hace ese rulito Ese tirabuzón Y por eso se la distinguen En general Y porque tiene Muy buen largo de mecha Bueno Las regiones del cuerpo Ya vimos Como se denominaban También hay una esquila Que se denomina Limpieza de ubra Entre pierna Algunos le llaman Esquila del escudo Es toda la zona Perineal del animal O también descole Guarda No confundir Este Lana de descole Con el descole Que se hace Corte de cola Y esto cuando se hace Bueno Se hace Previo al parto Esta limpieza Dura y entrepierna Para que a la hembra Después del parto No se le peguen Los loquios En la zona perineal Para que el cordero Encuentre rápidamente La ubre Después de que nace Se hace esta esquila De esta parte De lana Es una esquila Sectorizada Del cuerpo del animal Lana muerta Bueno Es la lana Que se saca Del animal muerto Se desprende Prácticamente sola Uno la agarra La tira Y es como si Se desprendiera Lana mestiza Bueno Hace referencia A animales mestizos Lana manchada En general Es lana manchada Con orina O con productos Veterinarios O con productos De preservación De madera Cuando se tratan Los corrales Por ejemplo Se pintan Y no tendrían Que existir Ese manejo De ese tipo De producto La lana criolla O lana cabruna Es lana gruesa En general Con un tipo De mecha particular La lana negra O marrón Es la que van a ver Muchas veces En esos animales Criados Para Para obtener Cojinillos negros O cueros negros Y acá tenemos Algunas fotos De tipo de lana Fíjense Lana merino Muchas ondulaciones Cerraditas Chicas Esta es la base Y esta es la punta De la mecha Fíjense que acá No hay tirabuzones Entonces esto es lana De un ovino adulto O una lana madre Como se dice Que tuvo Un año de crecimiento Y acá lo que tengo Es lana Corredel Fíjense como Si comparo Estas ondulaciones Con estas Las veo Mucho más amplias Más amplias Y a la larga Menos numerosas A lo largo De la mecha Otro tipo de lana Lo que les decía La lana de barriga Tiene ondulaciones Pero las tiene Más anguladas Más quebradas Y sucia Con materia fecal Con tierra Etcétera La lana de garra Yo les dije Que era bueno Que la garra Tenga lana En un animal Lanero O doble propósito Y que tenga Poco pelo ¿Cómo lo distinguen Al pelo? Bueno En general No tiene ondulaciones Y es de un color Blanco nacarado La lana con cascarria ¿A qué se le dice Cascarria? Bueno A la contaminación Con materia fecal O a los pelotones Que se le pegan Si el animal Tiene diarrea En la lana De la zona perineal Esto es lo que se esquila Cuando se hace El famoso descole O esquila De ubre y entrepier Bueno Defectos laneros Hay muchos Son en general Los que yo les digo Que se ven subjetivamente En el animal Al inspeccionar La finura típica Que sería Bueno Un animal Que dentro Del estándar De su raza Se escapa Es más grueso Por ejemplo Fibra medulada Ya la describimos El animal Doble probos Y dorlanero No tiene que tener Ni Kemp Ni chilla Ni fibra heterotípica De su uniformidad De diámetro Esto también lo vimos Acuérdense Que había que Abrir el vellón En lo posible En tres puntos Y comparar los diámetros En esas tres regiones Corporales E incluso A lo largo De toda la fibra El vellón Sin carácter Bueno Que se le dice Al vellón Que perdió Las ondulaciones En realidad Que es Es un vellón O una lana Que se está afinando Puede ser La de un animal Sin dientes Que no cosecha Pasto bien Un animal Malnutrido Un animal Parasitado Etcétera Las lanas Las lanas Las lanas quebradizas O débiles Son las que Por déficit Nutricional En general No sanitario Se forma A lo largo De la fibra Un punto De quiebre Que industrialmente Tenía muchas Consecuencias Nefastas La mecha corta Bueno En realidad Es una mecha sana No tiene problema El problema Es que genéticamente Es un animal Que va a producir Menor peso Del vellón A la esquila Entonces No es recomendable Seleccionar animales De mecha corta La barriga alta Es un defecto En el cual La lana De tipo barriga Invade Esa línea Que yo les marqué Entre el codo Y la babilla O sea Invade Áreas De la lana A vellón Entonces Al separar Las distintas partes De la lana En la esquila En la mesa En vellonar Es un animal Cuyo O cuyo peso De lana a vellón Va a ser relativamente Más liviano Y también va a tener Su inconveniente La lana afiltrada Y apelmazada Es lo que describíamos Antes Lo mismo que el capacho Acuérdense El capacho Es un grado Extremo De afiltramiento O apelmazamiento ¿A dónde se da El apelmazamiento? Bueno En general En los animales Que están mojados Mucho tiempo Durante muchos días Bueno El lomo flojo Es un defecto Que no tiene Nada que ver Con la región Del lomo Pero es Un parche de piel Así lo denominan Un parche de piel Que tiene fibra medulada Y lo encuentran En la cruz Del animal En vez de haber Lana a vellón Como tiene que haber Hay fibra medulada Que produce Una mecha Bien característica En forma de tirabuzón Bien tridimensional Bueno La mecha lápiz Son mechas Que al igual que un lápiz Para que hagan la misma técnica Terminan en punta No son cuadradas En su terminación Bueno Fibra pigmentada Mala palabra Para la industria Hoy en día La industria No quiere lana negra Lana De animales Oberos Lanas marrones Etcétera Por eso Toda esa lana Habíamos dicho Que en general Se destina A artesanías O a otro tipo De destino industrial La lana acerada Se le dice acerada Porque toma Un color gris Acero ¿A dónde se da? Bueno Esto se da En las regiones Donde hay Carencia nutricional De cobre Entonces La falta de cobre Por ejemplo En sudeste De la provincia De Buenos Aires La hipocuprosis En el ovino Se manifiesta Con afinamiento De la lana Y con la aparición De un color Bien grisáceo Además de producir La ataxia enzoótica De los corderos En el adulto Produce esto El exceso De suarda Se da Porque hay Algunos animales Que genéticamente Tienen Muchas glándulas Sebáceas Si la comparo Un número A las glándulas Sudoríparas Entonces son animales Que secretan Mucho suarda Las fibras Están muy impregnadas De suardas Sanitariamente Eso no tiene Ningún problema El problema Es que se les pega Mucho la tierra Entonces Ese vellona Al lavado Cuando se lo lava Y se le saca La tierra Tiene un rendimiento Muy bajo Por eso En general Los animales Con exceso de suarda Se van descartando De las majadas Un animal Con exceso de suarda Ustedes lo ven En la majada A 100 metros Por ejemplo Lo distinguen Entre los otros Porque un animal Que está siempre sucio Con ese color Bien amarronado El amarillo genético Bueno En general ¿Por qué se da? Bueno Se da Porque En zonas De alta precipitación Vamos a decir Por ejemplo En Argentina La región Correntina Hay animales Que tienen Un componente Muy importante De secreción Sudorípara Y no tanto Sebacia Eso determina Que en aquellas zonas Donde tienen Un régimen Pluvial elevado Y permanezcan Más tiempo Mojados Esos animales La lana Celestinia De amarillo Como lo diferencio Del amarillo Infeccioso Que es el que Tengo ahí abajo Anotado Bueno En el amarillo genético Toda la mecha Se tiñe de amarillo Incluso de un color Anaranjado Amarillo O anaranjado ¿Qué pasa Si yo ese animal Lo saco de la Mesopotamia Y lo llevo a la Patagonia? Bueno La lana Vuelve a ser blanca Como es Normalmente Pero por cuestiones De sus glándulas Sudoríparas Es un animal Predispuesto Genéticamente A dar lana amarilla En ciertas regiones Del país El amarillo Infeccioso Que es Bueno También se da En la zona Alta pluviosidad ¿Por qué se produce? Bueno Por animales De nuevo Que permanece Su piel Mucho tiempo mojado Se producen dermatitis Dermatitis bacteriana Que secretan toxinas Y estas toxinas Lo que hacen Es teñir la mecha ¿Cómo la tiñen? La tiñen en franjas La tiñen Primero en la base Después a medida Que esa mecha Se estira Y crece Esa franja De amarillamiento Esa franja Coloreada Va Acompañando El crecimiento De la lana Entonces se va Desplazando Entre comillas Dentro de la mecha Eso me sirve Eso me sirve Para distinguirlo Del amarillo Genético En el amarillo Genético Ustedes tienen Toda la mecha Teñida De amarillo De naranja Y en el amarillo Infeccioso Hay una tinción En franja Bueno El efecto punta El efecto punta Se da También En zonas De alta Pluviosidad A donde La lana De la punta Se empieza A degradar Porque la cistina Que es un aminoácido Presente En las proteínas De la lana Se desdobla Ácido sulfídrico Y ese ácido Es volátil Y lo que hace Es traumatizar O sea Químicamente La punta De la fibra Bueno Lana de palo También llamada Lana de piedra Es La concreción De la Secreción cutánea Del Del dermatofilus Congolensis Que produce Una dermatitis Muy muy importante Y que termina Aglutinando Las fibras De lana Directamente Las mechas Ustedes tocan Una mecha De un animal Que tuvo una infección De dermatofilus En la piel Generalmente Se contagia En la esquila El dermatofilus Por cortes Y que hace Bueno Le forma Como si fuera Una pelota Bien dura Dentro de la mecha Le aglutina La mecha Y le pegotea Toda la secreción De la infección De la piel Bueno Las coloraciones Bacterianas Tiene más que nada Que ver con Lo que veíamos De amarillo Infeccioso Punta amarilla Y cascarria Bueno La cascarria En general Salvo que sea Parasitario La diarrea De origen Es muy difícil De prevenirla Por ejemplo Un ovino Que come pastos Tiernos En general Hace una materia Fecal Un poco más blanda Y eso le mancha La lana Del perine Y la punta amarilla Es lana manchada Con orina También Es imposible Digamos Lograr que Alguna parte De la lana Perineal Del animal Se manche Con orina Bueno Las lanas Coloreadas Son las Artificialmente O diatrogénicamente Coloreadas Por ejemplo Los baños De inmersión Que se usan Para tratamiento De ectoparásitos Las pinturas De lanares Hay que saber Que hay pinturas Específicas Que se pueden usar Sobre la lana Que salen Al lavado En la industria O las Los preservantes De madera Lo que le decía Antes Cuando las tablas De una manga Se impermeabilizan Hay ciertos Preservantes De madera Como el alquitrán Por ejemplo Que no tenemos Que usar La lana ardida ¿Qué es? Bueno Es lana Con contaminación Bacteriana Que se esquila Húmeda Y se guarda Húmeda Entonces Lo que hace Esa lana Es teñirse En base A los pigmentos Que secretan Todas las bacterias Que pululan Gracias a la humedad Presente En el hotel Bueno La lana Contaminada Por sarna Melófago Y piojo Ahora lo vamos a ver Pero bueno Son totalmente Indeseables Y debido a la presencia De estos ectoparásitos Bueno Parásitos Estas son las áreas Que atacan Digamos Los diversos parásitos Presentes en el país Sarna En el ovino Tenemos tres tipos Perdón La sarna Del cuerpo O sarna Sorop La denuncia obligatoria Es la más presente En la Argentina Y es bastante Problemática Desde el punto de vista De la producción De lana Porque realmente Al animal Le arruina Prácticamente La cosecha Del año De lana Tenemos también Sarna Sarcóptica En cabeza Y cuello Sarna Corióptica O charióptica En patas traseras Y escroto En el caso Del macho Piojo Masticador Que es lo más frecuente En la zona pampeana Se buscan acá En esta zona En el dorso Se ven Microscópicamente ¿Sí? Y piojos chupadores Tenemos En la región Del cuello Y En las patas El melófago Es muy frecuente Encontrarlo En Patagonia Prácticamente La única región Donde está Y donde se lo busca En lo que es La axila O el plie de la babilla Repito Esto que tiene Marcado acá Son los ectos Más presentes En la Argentina Y el área Donde se tienen Que inspeccionar Para encontrarlo En el animal vivo Bueno Frutos contaminantes O contaminación Vegetal De la lana ¿Por qué se da? Bueno Principalmente Abrojo chillo Abrojo chico Perdón Y flechilla Son los más problemáticos En nuestro país En la región pampera Bueno Acá tienen algunas fotos La lana ardida Esa lana Que se había almacenado Húmeda Después de la esquila Con un color rosado Amarillento Característico Mancha de orina Esto es punta amarilla O lana manchada Esto es el amarillamiento En franja Que había dicho O amarillo infeccioso Fíjense como aquí El amarillo aparece Hacia la base De la mecha Esta es la punta Esta es la base Y ven Todo un color amarillento Próximo a la base Cuanto más Próximo a la base está Hace Menor cantidad de tiempo Que se ha producido Ese fenómeno De dermatitis Bueno La lana del mal muerto Es una lana sin carácter Seca Acá tienen el capacho Fíjense como la lana Acá está separada Pero acá está toda Aglutinada Bueno Ese es un capacho Y la lana quebradiza Fíjense que Acá contra la base Es como si ustedes Vieran ahí Un pequeño surco Acá y acá Ese es el punto De quiebre O adelgazamiento Entonces se está Produciendo recientemente Cuando el animal Se esquila Preparto Acuérdense que La esquila Preparto Servía para corregir Este defecto Digamos No corrige El defecto Nutricional Ni sanitario Del vientre Pero sí corrige La aparición De punto de quiebre De la lana ¿Por qué lo corrige? Bueno Precisamente por esto Porque el peine De esquila De esquila La máquina De esquila Pasa cortando Por acá Entonces me queda De acá para arriba Una mecha Sana Entera ¿Sí? Si yo le doy tiempo A que este punto De quiebre Crezca Y llegue A la fecha De esquila Tradicional En esta posición Ahí me queda El punto de quiebre En la mitad De la mecha Entonces ahí Es más factible Que la mecha Se corte En el proceso Una lana Con sarna La distinguen fácilmente Como acá Se ven Todas las De la sarna Acuérdense Que los ácaros Viven hasta 15 días En la lana Sarnosa Después de Esquilar al animal Foto de los Dectoparásitos ¿Cierto? El melófago Que puede medir 7-8 milímetros El piojo Masticador Que medirá 2 o 3 milímetros De un color Bien marroncito Y el ácaro De la sarna Que lo puedo ver A veces A simple vista O con una lupa A bajo aumento O directamente A microscopio Los de acá arriba Los veo directamente Con ojo de nudo ¿Sí? Sobre el vellón Bueno Impurezas vegetales El más problemático De todos Se labró ojo chico Como les decía Sobre todo Porque se fija Las partes ventral Y hay mucha cantidad En general En el campo Que hay contaminación De brojo chico Tengo trebo El roseta O trebo El carretilla También problemático El trebo El carretilla Brojo grande Y cuerno del diablo El cuerno del diablo Este fruto Entre 12 y 15 centímetros Tiene unas puntas Que realmente Cuando a veces Uno agarra el ovino Hace que Que se clave En las partes inferiores Del animal La flechilla También suele ser problemática Porque puede producir A veces Brote de keratoconjuntivitis En forma traumática O incluso clavarse En la piel Y producir Pequeños abscesos En la piel De ese nivel Bueno Habíamos hablado De la chicha Del pelo ¿Por qué se caracteriza? Bueno Lo ven a simple vista Porque son fibras No onduladas Y con un color Blanquecino Un acarado La lana Tiende a tener Un color opaco Apagado Entonces ahí Lo detectan rápidamente Bueno Marrón genético Es una coloración natural De este animal Y acá tienen también Una mecha Pigmentada Con ese La mecha lápiz Habíamos dicho Como esas mechas Que se afinaban Hacia la parte Libre Hacia la punta Y es lo que tienen acá En general Son Animales De pocas características Laneras Son mechas Finas Cortas Que terminan Con esa punta Afinada Bueno Y por último ¿Qué nos sirve Saber Los defectos? Bueno Principalmente Para esto Para saber Clasificar un animal En base a su calidad Lanera Y para ver Si ese problema Es corregible Desde el punto de vista Genético O si hay una influencia Ambiental O de manejo Como verán Algunos atributos Tienen un componente doble Tanto genético Como ambiental Diámetro de la fila La roda de la mecha Y resistencia Bueno ¿Alguna pregunta? Bueno Sigan entonces A las diez y media Con clase de porcino En el chat En el chat Preguntaron Si la clase La puede llegar a subir Porque hay muchos compañeros Que no tienen luz Entonces no pudieron entrar Sí, la vamos a subir No hoy Pero pronto Quédense tranquilos Bueno ¿Algo más? La clase que faltó dar ¿De qué se trata? De razas Y biotipos La idea era Darla La van a ver La clase El jueves que viene Mejor dicho Pero bueno Hoy La idea era Darla primero Y después que yo Les pase esto Pero bueno Quédense tranquilos Lo van a ver El jueves que viene ¿Sí? Bueno, gracias El jueves que viene No me he Tariado Ah, por Semana Santa Claro Bueno, entonces el otro El que venga ¿Eh? Pero ahora Ahora entonces no tenemos La continuación esta De las razas No, no Ese fue un error mío Después de que yo Les mandé el link Me habló la gente De porcino Y me dicen que Ellos pusieron clase A las diez y media Entonces bueno No los pudo solapar Por supuesto Pero ese fue un error mío El link de las diez ¿Sí? ¿Ya está? Perfecto Bueno, muy bien Nos veremos Entonces el otro jueves No, el otro ¿Eh? Bueno, gracias Profe Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego, profe Chao, gracias Chao, chao